Música Antes del primer show es nombrar a todas las instituciones que hoy nos acompañan pero antes de esto quien me va a ayudar a hacerlo es nuestro secretario general del club Daniel Basin que pido que se acerque, no sé Daniel pido un fuerte aplauso va a decir las palabras lo que si le hablamos siempre es una palabrita ¿eh? Bueno, ya me viviste Bueno, buenas noches a todos y todas gracias por venir como siempre todos los años acompañándonos ver caras conocidas gente que trabaja por el barrio que trabaja por la ciudad si me escuchan al fondo van a comer el segundo plato si no, no ahí está Bueno, ahí está ¿hablamos? No, no Bueno, ahí escuchaba a Rubén cuando hablaba y hubo dos cosas que, dos o tres cositas que se le pasaron a Rubén y que quería contarle el club aparte de todas las de las cosas que hace en conjunto con otras instituciones de la sociedad civil de nuestro barrio el club también presta las instalaciones para que tres escuelas de nivel primario utilicen el gimnasio mayor del club para hacer la actividad de gimnasia de educación física el club también tiene un aula aquí un piso más arriba donde los adolescentes adultos pueden terminar la escuela primaria de forma gratuita desde hace 26 años que funciona el club por eso eso también es un compromiso por el barrio no es solo Rubén lo que vemos en el club y como bueno los problemas que tenían que tienen nuestras instituciones Rubén ya lo describió y ya desde la confederación desde el observatorio desde la confederación veo a la gente de la CONDEPA también les agradezco por estar acá bueno un montón todas las vamos a mencionar pero nosotros defendemos sabemos que los clubes de barrio los 20.000 clubes de barrio que hay a lo largo y a lo alto del país son la base fundamental del deporte social en nuestro país es por eso que no vamos a bajar los brazos hasta que el Estado nos reconozca la función social que cumplen nuestras instituciones esto es cortito hagamos un juego pensemos en una pirámide los clubes de barrio están en la parte de abajo somos la base del deporte social a lo largo del país después vienen las federaciones y por último en la punta de esta pirámide tenemos al deporte del I cuando el Estado destina los fondos destinados es decir me vuelvo para acá los fondos destinados al deporte por parte del Estado se aplican al revés al deporte del I va la franja más grande después siguen las federaciones y la parte más chiquitita viene a lo que es la base del deporte social cuando esta relación se cambie los clubes vamos a estar mejor y ahí vamos a tener una sociedad más justa y por último es mentira que no se puede articular entre el Estado y nuestras instituciones los clubes de barrio y un ejemplo que tenemos con la Defensoría del Pueblo que tienen las oficinas acá y el jueves una de las noches más frías del año en conjunto en la puerta del club se repartió comida caliente y se dio inofrazada y se dio covijo a gente en situación de parte felicitamos a la Defensoría del Pueblo aunque después el compromiso de parte de nuestras instituciones saben que va a estar son instituciones de 100 años hace 100 años que venimos haciendo esto y lo vamos a seguir haciendo gracias a todos por estar y ahora fue mi ahora sí a la Tecnología de Ajusta de la Ajusta y al de la Ajusta y al las pinturas y al de la Ajusta de la Ajusta y al de la Ajusta y al